con un cartel que presenta boxeadores veracruzanos se afina los últimos detalles para la función de este próximo dieciocho de abril. Desde ahorita estamos empezando a a transformar el gimnasio el knockout bueno como pueden ver estamos poniendo más o menos lo que sería un evento a gran escala como el tipo Las Vegas queremos que los chavos se sientan en un ambiente profesional para que vean lo que es salir con con música para que salgan con las luces que la gente los esté apoyando etcétera y bueno pues estamos dándole. Experiencia y sobre todo mostrarse ante el público será lo que los pugilistas experimenten al subir al cuadrilátero. Queda abierta la invitación para que en punto de las doce del día del próximo sábado dieciocho de abril se lleve a cabo la ceremonia de pesaje. Los combates arrancan en punto de las seis de la tarde. Reportó para más deportes Magno López. Magno López.